Amigos, uno definitivamente uno no ve lo que tiene hasta que lo ve perdido. Miren, vamos casi llegando al terreno y viene el Benji asomado ahí. Y es una práctica que él hace constantemente. No se preocupen, vengo bien despacito. Y bueno, pues cuando lo hacen todos los días, pues uno lo deja de valorar. Pero ahora que está enfermo y lo vuelve a hacer, pues te quedas pensando pues lo bonito que es que estén sanos, amigos. Es bien bonito verlos sanos, es bien bonito verlos saludables. Y pues me llena el corazón ver esas orejitas volar. De verdad que se ve bien bonito, miren. Yo manejo y ustedes ven. Es bien bonito verlo, de verdad que sí, me llena el alma. Él está bien. ¿Cómo creen que vamos a sacrificar a Benji? Si Benji está bien, él se siente bien. Tiene episodios, de repente como que se siente incómodo. De repente como que, pues como que no tiene ganas de nada. Y fíjense que ahorita en la mañana le ofrecí croquetas, le ofrecí latita de la Royal Canin. Y no quiso. Y yo, ching, bueno, pues ¿qué le voy a dar? Pues total le ofrecí un pedacito de salchicha, así chiquitito, ¿verdad? Y luego, ayer, que venían, que les dije que había comido un hueso en la calle. Muchos me dijeron que no debía de comer huesos y que no se queda. Y sí, cierto, no debía de comer huesos porque creo que el hueso lo tapa. Pero también creo que el hueso es calcio, ¿verdad? Como muchos dijeron aquí. Y como él es sabio, necesita comer calcio. Ya se bajó, así que ya le cerré la ventana y le sigo platicando. Entonces, el huesito ese, yo ayer en la tarde me lo traje y lo puse arriba de mi bar. Le dije, ah, déjame ver si quiere comer huesito. Entonces me traje el huesito. Sí, es de ayer, no pasa nada. Se lo di, no trae carne ni nada, es puro huesito. Se lo di y lo agarró con sus dos patitas y empezó a morderlo y a morderlo y a morderlo. No le quitó nada y luego lo soltó. Pero creo que eso incentivó su apetito. Como que le dio hambre, ¿verdad? Y luego después de eso le di la tita, se comió como un cuarto de lata. Y en serio que en realidad yo estábamos así como que bravo, bravo, Benji. O sea, para que coma. Y ya hablé con el doctor Luis. Le dije que no iba a poder ir para lo del suero. Me dijo que nada más que lo estuviera hasta monitoreando pues de cerca para ver su comportamiento y todo. Yo lo veo muy bien. Lo veo súper bien. Ojalá y todo salga bien en su cirugía. Ya quiero que me den los resultados de la tomografía para poder mandárselos al oncólogo. Y luego que el oncólogo nos diga cuándo ya podemos ir a hacer cirugía. O a ver que se haga lo que se tenga que hacer. Así que bueno, pues ya les dejo un video feliz. El Benji desayunó. No hizo popó, pero sí hizo pipí. Salimos a pasear todo bien. Y se asomó por la ventana. Pedo para arriba. Que tengan un excelente día. Bye. Bye.